Bienvenidos a una nueva entrega de Seamasterchef, la gran final de Masterchef Junior 6 que se saldó con la victoria de Josecho. Un valenciano. Un valenciano, sí, un valenciano. Segundo valenciano que gana Masterchef Junior. Un valenciano, pero que pone Madrid de los rótulos. No pasa nada, la intención es lo que cuenta. Por eso hemos ido fartons. Y horchata. Y horchata, por Josecho. Pobre. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de cómo fue esta gran final que tuvo a Josecho como contrincante a Pachu. Un poco, ¿fue inesperado? A lo mejor... ¿Me lo dices? Empieza aquí, Seamasterchef. Corte y volvemos. Bueno, he utilizado este cebo. Espero que todos os hayáis quedado los segundazos que dura la cabecera. Es que vamos a utilizar el cebo de Josecho Ganador, pero claro, no tenía sentido. Voy a coger un partón ya. Ese vídeo se titula justo, aliméntate. ¿Puedo hablar mientras como? No, ya hablo yo. Vale, pues que me hayas hecho una pregunta, entonces me espero. Pues no comas, contesta y luego habla. Era esperado. Pues no. O sea, yo pensaba que si iba con Paula Pachu, iba a ser más Paula, la que iba al duelo final con Josecho. Pues yo pensaba que iba a ser más Pachu. Bueno, desarrolla. Mientras como. Yo pensaba que iba a ser más Pachu porque sí que la había visto una mayor evolución durante el concurso en el quinto programa, así que fue mucho mejor. Y a Paula sí que la veía flojear más. A mí Paula la final sí que me falló un poco más con respecto a otros. Si es que a Paula le puede haber penalizado el rollo del compañerismo y tal, que es a lo mejor la que más ha mostrado una mala competitividad. Yo creo que sí. Yo creo que ese llamado se vio en la primera prueba, en la que tenían que seguir al chef Ángel León, que por cierto fue un auténtico desastre, porque no daban pico en bola. O sea, era horrible. Es súper difícil esa prueba, ¿eh? Es súper difícil y más en unos niños. Yo eso sí que lo estaba viendo ayer y yo lo comentaba, que era muy complicado el hecho de que unos niños sigan a Ángel León y más todavía cuando eso, cuando no tienen toda la experiencia del cocinado. Porque ya, bueno, anónimos, tienen cierta dinámica, cierta disciplina a lo mejor, que es más sencillo. Pero en este caso sí que era muy difícil y eso que el chef se paraba y lo repetía y tal. Me sorprende cuando dicen, cuando el chef haya acabado su elaboración tendréis un minuto más para emplatar. Un minuto, déjame un 20, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso que ya digo que esa vez fue más sencilla porque iban como más pasito a pasito y tal. Suave suavecito. Suave suavecito. Pero bueno, fue un poco desastre. Candela tiró el plato. Pobrecita. Pachu se puso a llorar nada más llegar a presentar su cocinado. Lo cual no llega a comprender porque en verdad estaba muy bien, fue la ganadora. Pero bueno, Pachu ya sabemos que es así de emocional. De una primera tanda. Y luego Paula la criticaron mucho por precisamente criticar a sus compañeros durante la prueba. Hay que decir que Paula y Pachu fueron las que mejor iban. Estoy aquí como despertador. Ya, ya. Desayunando y escuchándote. Yo te dejo que te alimentes de tu fartón y de tu horchata. ¿Fartón? Es como cuando dicen Alfred. Tu fartón. Hhorchata. Lo siguiente es que no soy valenciano. Soy de Madrid, como el rótulo de José Chú. Es una cosa que tengo que preguntar. Y luego nos lo preguntamos. Bueno, que fueron Pachu y Paula fueron las mejores. Pero es cierto que Paula estaba muy pendiente del resto de sus compañeros en vez de su propio cocinado. Entonces eso fue lo que la penalizó. Y eso va un poco a raíz de lo que tú me has preguntado. De sí, quizá el compañerismo ha sido lo que me han echado para atrás. Y bueno, esto está súper bien. Y José Chú iba perdidísimo. O sea, yo estaba temiendo porque yo veía que José Chú no pasaba a la final ni de coña. Como tuviera una segunda prueba o como esa primera. Pero bueno, al final quedó segundo porque, como le dijeron, José Chú iba muy perdido. Pero sabe cocinar muy bien. Y eso. Yo quería que ganara José Chú. Ya lo habíamos comentado. Y después Candela. Entonces cuando vi que la primera clasificada para el duelo final era Pachu. Digo, como la siguiente clasificada sea Paula. Es que no me va a dar emoción la final. O sea, yo lo siento. Pero son dos concursantes que a mí no me han gustado mucho. Que sí, que son muy buenas cocineras. Pero que como concursantes no me han gustado mucho. Y era como, no va a tener emoción el duelo final. Sabía en la segunda prueba que Paula. Uy, Candela, perdón. Estaba siendo un poco desastre. Y que no iba a pasar ni de Blas. Y tenía ahí la esperanza de que sí que fuera José Chú. Pero es que yo creo que José Chú ganador. Sí que es verdad que en la primera prueba era tan desastre. Era como Uyuyuy que este está patinando en la última. Pero bueno, tuvieron la prueba de equipos exteriores. Que fue en el diverso de David Muñoz. Y la verdad es que fue un menú muy delicado como es él. Y bueno, pues los nervios de ser la última prueba de exteriores. Entonces, a Candela sobre todo, no le jugó una buena pasada. Estaba muy perdida. Las cocinas se le quedaban altas. Estaba ya derrotada. Sí que es verdad, lo que hablábamos el otro día. Que es, si no me equivoco, la primera pequeñaja de la edición que llega a una final. Porque siempre se quedan a mitad del camino. Y lo hizo súper bien. Lo único que Pepe tuvo que estar pendiente. Pendiente no, codo a codo. Yo lo estaba tuiteando y dije a Pepe se va a llevar el delantal de duelista. Porque Pepe parecía un concursante más. Estaba haciendo todo codo a codo con Candela. Y Candela por lo menos estaba contenta. Yo creo que en ese momento ya sabían que Candela no iba a pasar al duelo final. Y Pepe pues estuvo como ayudándola para, por lo menos ya que es su última prueba en Masterchef Junior, que se vaya con la satisfacción de haber hecho esto también. Un poco similar fue el caso de Paula. Que también recibió mucha ayuda de Samantha. Estaba un poco más encontrada que Candela. Pero sí, este toque necesitó muchísima ayuda. Y además, si ya nada más que nos quedaban a Josecho y a Paula como posibles candidatos para el duelo final. Veíamos que Josecho no necesitaba nada de ayuda. Paula sí. Sí, Josecho era más independiente. Entonces ya eso se veía que empezaba a cojear. Sí, Josecho era más independiente. Y aún así Jordi se metió con él a echarle una mano. Pero vaya, tonterías de yo te voy poniendo esto. Y era yo creo que básicamente para que haya igualdad de concursantes con jueces. Bueno, antes de que te comas el partón, cuéntame cómo fue ese momento tan emotivo entre Pepe y Candela. Pues cuando hicieron las valoraciones, tenían ya que elegir al segundo duelista. Y antes de decirlo, lo primero que hicieron fue descartar a Candela. Fue en plan, Candela, tú te has esforzado, lo has intentado, pero hoy ha sido un desastre. Y por este desastre no puedes pasar al duelo final. Entonces ella se puso a llorar y Pepe se le acercó y le dijo que no llores, tal, se dieron un abrazo. Fue un momento muy bonito porque Pepe no es la primera vez que le vemos emocionarse, pero es muy tierno cuando le ponen los ojos así rojos. Y Candela le dijo, sin ti no habría podido hacer este plato. Y Pepe le dijo, y sin ti tampoco. Y fue como, ay, qué tierno. Bueno, en ese momento me di cuenta, lo que también hemos hablado de Eva González, ese punto tierno que tiene con los concursantes, creo que Pepe lo puede conseguir. Creo que Samantha no tanto, Jordi un poco más, pero Pepe es el más tierno y el que más puede empatizar con los concursantes a la hora de, te puedo acabar de echar, pero si necesitas un abrazo te lo voy a dar. Entonces fue muy bonito ese momento de que Candela se fuera contenta. Y entonces se nos deja ya en el duelo final, sí, sí, come, come. En el duelo final a Josecho y a Pachu. Un duelo que según iba diciendo estaba muy reñido, pero cuyas valoraciones no apuntaban a lo mismo. Estaba todo mucho más volcado hacia Josecho. Lo pirapé un poco más. Bueno, tenemos que contar que volvieron todos los concursantes. Volvieron todos, bueno, vimos primero a los aspirantes del Celebrity 3, en la segunda, pero bueno, esto como siempre, van para quedar bonito porque no hacen nada. Entraron Antonia y Carmen en las cocinas. Sí, Antonia coge un cuchillo. Vamos, la comedia de siempre. Ya está, no cambió nada. Y luego ya sé que en la final estuvieron los aspirantes de este junior, todos los compañeros. Bueno, por lo típico volvimos a ver a Dani, a Jaime, Carlota, a Ferran, a Enrique. Sí. Ibai. 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 Unai. Unai. Vaya. Vaya. Nombres vascos. Izan. Izan. Valenciano. También. A lo mejor ponía Madrid, pero era valenciano. De Valencia, como Toni. Habla, habla. ¿Qué estoy comiendo? Madre mía, es que esto es sálvame. Ya, ya, ya me estoy en cuenta. Y luego, lo que queramos, antes de hablar un poquito de cómo fue ese duelo, aunque no sé siquiera mucho, pero bueno, antes de acabar, tenemos que decir que queremos como aspirantes de Masterchef Junior 7 a los hermanos gemelos de Josecho. Sí, ya está, los dos. Y los dos ganadores. Sí, porque fueron muy cookies. Duelo final, Josecho y Pachu luchando por la victoria y finalmente Josecho se alzó con el título de Masterchef Junior 6. Y menos mal. Y menos mal. ¿Por qué? Sí, tú sí. Era para enfatizar tus palabras. Yo quería ganar a Josecho. Ya está, ya está. No, a ver, yo quería ganar a Jaime, en verdad. Lo que pasa es que, bueno, ya que no estaba Jaime, pues Josecho. Josecho era mi segundo. Ya. ¿Y Candela? Y Candela ya la tercera. ¿Y Enrique? Y Enrique, es que no me acordaba mucho de él. Ya, porque ahora te enseño una foto y no me sabes el siguiente. Que sí, que sé quién es Enrique. Que además ayer protagonizó un total con Dani. En que decían, yo quería ganar a Josecho. Y yo, Pachu. Y no sé qué tal. Bueno, pues ya lo veremos. ¿Lo ves? Hombre, me voy a probar. Porque ha puesto así. Queda un poco así. Pues que en las valoraciones de los platos finales. Yo también. Iba a beber, pero no tenemos muy controlado esto. Es que no estamos acostumbrados a comer mientras hablamos. En las valoraciones empezó presentando Josecho, el entrante, el principal y el postre. O sea, es lo que iban presentando cada uno. Pues entrante de Josecho, entrante de Pachu. Y sí que se notaba que en las valoraciones estaban destacando mucho más la labor de Josecho que la de Pachu. La de Pachu también... Claro, ya está repitiendo, ¿no? Es que tienes azúcar. O sea... Ah, ¿de cuando sopla? Sí. Cuando le estaban valorando tan positivamente a Josecho, Candela estaba detrás. Uy, Candela. Pachu estaba detrás poniendo caras de... Ahora me toca a mí y tal. Entonces ya llegó y le dijo, ¿qué te pasa? ¿Qué estás poniendo caras detrás? Y ya comentó que es que estaban valorando muy positivamente el plato del otro, que era más atrevido, más arriesgado. Y Jordi le dijo, yo controlo de comida buena y comida mala. Me da igual que sea más atrevido, más arriesgado, más tal, más cual. Entonces, bueno, es como que le estaban dando una esperanza a Pachu, pero sí que se estaba notando, si lees entre líneas, que el de Josecho era mucho mejor. Así. A rasgos generales. En resumidas cuentas. Pues nada, y con esto acabó Masterchef Junior 6 y el último Masterchef de Eva González. Sí, bueno, bueno, bueno. La frase de Eva González. Nos vemos muy pronto en la siguiente edición de Masterchef. Que yo digo, ah, menudo giro de los acontecimientos. Me imagino. Pero luego lea lo último, último, último que dijo fue, hasta siempre. Y digo, ah. Ah, vale, vale. Hasta siempre. Hasta siempre, Eva. Me parece un poco, no sé, o sea, supongo que habrá cosas de contrato y tal, pero me parece muy mal que ayer Eva González en toda la noche no tuiteara nada. De Masterchef. No comentó, no contestó a Masterchef. En plan, gracias compañeros, algo así. Me quiere sonar que sí. Pues en duda me cae la boca. A lo mejor no comentó nada al programa y únicamente hizo esa alusión final porque, o sea, no comentó el programa, sino que contestó a un tuit. ¿Sabes? Que al final pues tampoco... Ya, bueno, no sé. Me da pena que al estar en la voz no haya podido estar más activamente con esto. Pero bueno, no pasa nada. ¿Vamos a entrevistar a Josecho? ¿Vamos a entrevistar a Josecho? ¿Y a alguien más? Sí, sí, sí. ¿Podemos decirlo, no? No es un... No, creo que sea. Pues dilo. Pues vamos a entrevistar a Marta, ganadora de Masterchef 6. Y ya está. Y ya está, pues eso. Que los siguientes Masterchef gourmet con el chef serán con ellos dos, con Josecho y con Marta por separado. Eso es. Venga, anda, nos despedimos. En 3, 2, 1, manos arriba.